El expresidente Trump consiguió bloquear, al menos temporalmente, la entrega de documentos sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero pasado. La Corte de Apelaciones del Distrito de Colombia aceptó la solicitud de los abogados, quienes apelaron la decisión de una jueza federal, que falló que Trump no puede invocar privilegios ejecutivos para evitar que el Congreso reciba estos documentos de la Casa Blanca de aquella jornada. La Corte detiene temporalmente la entrega hasta que tome una decisión de fondo sobre esta apelación.